Complementos circunstanciales Los complementos circunstanciales indican una adicción circunstanciales. Por ejemplo, el lugar, el tiempo, yo fui allí, suele ser un síntoma verbal o un síntoma reposicional. Ojo cuidado, yo estoy en este pone, aquí en este pone no es un atributo, ¿vale? Pon que sea el verbo estar, porque tiene el sentido de me encuentro en este pone. Aquí este pone, este es un predicado verbal y esto es complementos circunstanciales del lugar, ¿vale? De tiempo, lo mismo puede ser un adverbio, fui allí o fui a las tres. De modo, suele ser un adverbio de modo. Eh... Yo fui a las tres. No. ¿No? No. No hiciste más. Sí. Adverbio de modo, ¿vale? Y luego hay un montón de complementos circunstanciales más, por ejemplo, de compañía. Me fui con Alex en el complemento de un tanto de compañía. De causa, lo hice por amor. Complementos circunstancial de causa. Lugar, tiempo, modo, compañía, causa de instrumentos. Así. Lo corté. Lo corté con el cuchillo. Venga, vas a comprometer el cuchillo. Venga, vas a comprometer el cuchillo. ¿Eh? Escucha. Más. ¿Hay más? Más. Más, ¿no? Tiempo, modo, compañía, causa de instrumentos. Sí, gracias. Sí, gracias. Yo no me acuerdo. Perdón, estoy esperando que te me diga. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Pues... Mi conselleta. De finalidad. Sí. 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 Lo hice. Para chilear. Un otro más. Venga, piensa. Bueno, tienes que hacer una lista con todos los que hay, yo cuento siempre nueve por lo menos, ¿vale? Esos son los niños educados en el cristianismo, el catolicismo. Eso que Cristo decía, respeta a las personas, pero ellos no, ¿eh? Ellos no entienden que aquí hay gente estudiando y que tiene que estar en silencio. Esos padres tan cristianos y tan católicos no los han enseñado a los niños. ¡Qué jaladas en la calle! En fin... Son niñas tampoco.